Lo primero, cuéntanos quién es Joy. Joy va a ser una gran sorpresa en la película. Es un personaje bastante complejo y que tiene una evolución muy bonita que se le ve aprendiendo y transformándose a lo largo de la película. Es muy importante en la vida de Kay, como ya se puede ver, su amante y su mejor amiga, la única persona en la que puede confiar y contarle lo que está pasando. Y ella está ahí como, quizás para señalar algunos detalles que él está pasando por alto o que no quiere ver. Y es eso, lo empuja a que encuentre esas respuestas que él necesita saber. Y es una mujer muy fuerte y muy emocional y muy inteligente. ¿Qué dirías de tu compañera de rodaje, Ryan Gosling, como ha sido el trabajo? ¿Qué dirías tú? Ryan es increíble. Ha sido maravilloso trabajar con él. Es un actor, obviamente, talentosísimo y, por supuesto, con mucha experiencia del que aprendes nada más de mirarlo. Es una persona de la que, sobre todo, me asombró a nivel humano sus valores. Es un actor súper profesional, muy buen compañero, que carga no solo el peso de la película, sino el peso de ser la persona y la figura en un rodaje al que todo el mundo sigue. Y sabe que tiene que crear esa energía y ese ambiente agradable. En una película, sobre todo, tan larga, que requiere de tanto emocionalmente, tan desgastante, de tanta disciplina, de tanto esfuerzo. Y él hace que sea una experiencia realmente preciosa. ¿Qué va a suponer esta película en tu carrera en Hollywood? No sé. No lo sé. Yo no estoy pensando mucho en eso porque realmente no lo sé lo que va a suponer. Yo creo que sí sé lo que me dio. Sí sé lo que significó esa experiencia para mí. Todo lo que aprendí. La gente con la que tuve la oportunidad de trabajar. Todo lo que aprendí de Denise como director, como actriz, cosas técnicas realmente en el rodaje que yo nunca había experimentado. Nunca había hecho una película, primero de ciencia ficción y de una escala tan grande como esta. O sea, que con eso es lo que me quedo. Lo que venga después ya se verá. No sé. Pero bueno, me imagino que... Ay, no sé. No sé. ¿Cuáles son tus criterios o digamos esas prioridades que tú tienes a la hora de escoger proyectos que te interesa ahora en este momento? Los... El director. El director yo pienso que es lo fundamental ahora mismo para mí. Trabajar con artistas especiales, inteligentes, que sepan lo que están haciendo, que tengan una visión fuerte para el material con el que están trabajando y, por supuesto, el guión tiene que ser también interesante, ¿no? Una historia que quiera contar. Acabas de rodar, ¿verdad? Acabas de rodar, ¿verdad? ¿Has terminado? No sé qué proyectos tienes próximamente. Ahora mismo nada. La verdad es que es difícil hacer algo cuando estás en un tour de prensa, ¿no? Pero sí, acabo de terminar hace dos, tres semanas o así de rodar. O sea que ahora nada. Está bien esperar un tiempo. Hay un tema del que se habla a menudo y es el tema de las mujeres en el cine, ¿no? Y el trato que reciben por parte de la industria. Yo no sé cuál lo ha sido de tu experiencia. Y si pedirías que hubiera, digamos, condiciones más favorables para las actrices. ¿Y crees que... ¿Cuáles son los obstáculos? O si tú misma los has experimentado. Los experimento todos los días. Yo pienso que es una batalla constante. Obviamente, ¿no? Es una conversación que está pasando. Pienso primero que todo... No existen personajes. Para empezar, no se escriben. Y los que hay están estereotipados y están dentro de una... Dentro de... Escritos, obviamente, viniendo de una mentalidad bastante... Cerrada y a veces ignorante. Con lo cual, tenemos que trabajar en eso. En crear material para mujeres diversas. De distintas edades, razas, países, acentos, etc. Y eso es una cosa que yo siento todos los días. Y más en Hollywood. Te lo digo, o sea, 100%. Y ya a partir de ahí, por supuesto, se tiene que hablar entonces de las condiciones, de los salarios, del pago, de todo lo demás. Es como una gran escalera que todavía queda por subir. Gracias. 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 Gracias.